El Colegio de Médicos del Estado de Colima invita a la población a un desayuno con causa el próximo viernes 28 de octubre a las 10 de la mañana. Lo recaudado servirá para rehabilitar sus instalaciones que resultaron afectadas por el sismo de 7.7 del pasado 19 de septiembre. En Cufradía de Zuchitlán, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, entregó una silla de ruedas a Antonio Beltán Hernández, habitante de Zacualpan. El secretario de Seguridad Pública, Héctor Alfredo Castillo Báez, realizó la entrega de material médico y equipo de atención prehospitalaria al Centro de Reinserción Social del Estado de Colima, material equipo que será triplicado para los centros de reinserción social de Tecomán, Manzanillo y Femenil. El Tecnológico Nacional de México, Campus Colima, ha sido la institución educativa que alcanza mayor número de donaciones de sangre, con un total de 93 personas, entre trabajadores y estudiantado, durante la campaña que realiza la Asociación Civil Donadores Compulsivos. Este sábado 22 y domingo 23 de octubre se llevará a cabo la Feria de Libro Colima-Lee 2022, en el Centro Cultural La Casa de Lule, ubicado en la calle 27 de septiembre, número 317 en el centro de Colima. En la Feria habrá venta de libros, manga, cómics, conferencias, conciertos, talleres para niñas y niños y más, en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Por la cabalgata inaugural de la Feria de Todos los Santos 2022, este sábado 22 de octubre, de 5 a 8 y media de la noche, la calle Amado Nervo y las avenidas Tecnológico Felipe Sevilla del Río y Gonzalo de Sandoval permanecerán cerradas, informó el Ayuntamiento de Colima.